Este 10 de abril, al conmemorarse el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, el INAH se complace en anunciar la apertura de las entrevistas de historia oral de la Biblioteca Manuel Orozco Iberra que se ofrecen en línea. Se trata de 157 testimonios de veteranos zapatistas que formaron parte del Ejército Libertador del Sur o que apoyaron la lucha agrarista y social encabezada por el general Zapata. Gracias por ver el video.